¡Suscríbete al canal! Para empezar hay que decir que tenemos 3 formas de conseguir estos objetos Dejando una tercera para los objetos de más alta gama Es decir, para lo que son 10 tipos únicos que hay que comprarlos únicamente en el broker O perdón, en la tienda de ION Es decir, el Black Cloud Marker por N-Coin No hay otra manera de conseguirlo a no ser que sea por evento o mediante packs que regalen de vez en cuando Así que la tercera opción, que luego veréis más adelante a qué me refiero Solo se puede conseguir de ese modo Así que ahora mismo lo que son normales es si tenemos opción sin tener que pagar nada En plan N-Coin, se pueden conseguir comprándolo en un NPC que hay en la capital de Helios y en la capital de Amodian O también se pueden conseguir por broker También se pueden conseguir extrayéndolo de la esencia Por eso os digo siempre que es muy importante que el SC tapping los tengamos siempre a un nivel muy alto Ya que dependiendo del color que queramos extraer Nos va a pedir un nivel u otro para poder hacer la extracción Así que es muy importante levear el SC tapping o la extracción de esencias al nivel más alto que podamos Bueno, vamos a ver primero que es un DIE o un TINTE Con el Helios podemos comprarlo aquí Vamos a ver, estamos en Divinity Root, en Saturn Veis aquí, donde estamos al lado de la zona de los artesanos Donde se crea fría cositas Y aquí hay una habitación que se llama Angeli Free Pile Si jugáis en Cami Forge tendrá otro nombre Vamos a entrar para adentro y vamos a ver lo que nos encontramos Como podemos ver aquí tenemos un NPC llamado HOMA Que pone The Abath of Dice Ya de por si nos da una quest Con la cual podemos conseguir 8 días de remover Pero vamos, 8 días para quitarla O también podemos nos dar como opción también Un 8 días azules, morados, turquesas o marrones Si queremos podemos hacer la quest Y si no, tan fácil como darle aquí a Bui Y comprar los 10 Veamos que valen muy baratitos Valen muy poquito Y yo voy a enseñaros pues bueno Como funcionaría comprar por ejemplo el azul Vamos a comprar, pues vamos a comprarnos 5 Creo que este se podría pintar Y veis como es el resultado, vale Vamos a darle y vamos a pintar Este 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 Esto Y esto Y ya tengo mi armadura pintada de azul Como veis hay un azul que bueno Hay azules más bonitos según donde lo consigamos Como podéis imaginar Los colores Los mejores colores son los que se consiguen por Ncoin Pero ya os digo Eta yendo también se pueden conseguir colores muy chulos Bueno Si digamos que no nos gusta el color Y que queremos quitarlo Pues vamos aquí A Bui Y compramos un 10 remover Voy a comprar uno Porque voy a dejarme ahora mismo el color azul Vamos a darle aquí A Bui Que no deje Vamos a darle aquí Y vamos a quitarlo ¿Veis? Nos ha puesto otra vez el color original Voy a volver al color azul Bien Esto es una forma de pintar nuestra armadura Eh ¿Qué quiere decir esto? Que bueno Estos son los días Pero como antes he comentado Están los pétalos Los pétalos son otra tinta que se consiguen gratuitamente Por así decirlo Extrayendo esencias ¿Cómo son los pétalos? Pues voy a irme al broker Y os voy a enseñar Cómo son los pétalos Vámonos al broker Y ahí os lo enseño Bueno Para comprar los días normales En Bueno En Pandemonium Con otro amiguito Vamos a irnos a Propary Draw Al lado del Coliseum Y os voy a decir En qué zona Tenemos el NFC Que nos vende los días normales Para pintar Nuestras armaduras Pues con color normalitos Si no queremos Lo que es Ir a extraer nada Yo recomiendo Que traigáis cosas Porque los colores Van a ser más bonitos Creo que ir aquí A ver Vamos a ver Si no me he equivocado Si no me he equivocado Vamos a ver Vamos a ver Que lo diga Porque hace mucho Que no vengo por aquí Así que no me fío Vale Era atrás Vamos a ver Vamos corriendo Que no quiero que Parte mucho tiempo Con esto Daiva Divino Clothing A ver si este Ah no mira Aquí está 10 Se llama Keynote Y ya veis que está Según salimos Vale Según salimos La primera No La segunda Vale Y bueno Ya veis que venden 10 Pues Normalito Púrpura Marrón Turquesa Y azul Y el Die Remover Bueno pues pasamos con los Helios Y a ver Como se consiguen Los pétalos Bueno ya estoy llegando El Broker De aquí De Xantum Vamos a ir al NPC Y vamos a buscarlos A ver aquí Como están puestos Broker Vamos a poner Die A ver si con die Lo encuentro O con pétalos Mira aquí tenemos Eventos Diez Vale Veis Aquí ya la gente Vende Lo que son Pack De eventos Para conseguir Diez especiales Que podemos comprarlo O no podemos comprarlo Como queramos También venden Diez normales Pero nosotros lo que Hemos es pétalos Vamos a poner A ver si con pétalos Lo encontramos Aquí veis Veis pétalo Pétalos Pues podemos comprarlo Por precio O por cantidad Como por nombre Como queramos Ya veis que va Pues la gente lo vende Según como le dé La regla de la gana Este el cucarrete amarillo Ahora Abajo en la descripción Aunque lo tomen Aquí abajo tenéis La info Tenéis un link A la wiki de Ion Donde os dicen Los colores disponibles Y donde se consiguen De si Donde se extraen Que a lo que vamos A ir ahora Pero y bueno Killer Como extraigo los colores Esto vale tanto Para Amodian Como para Helio Aunque ya os he enseñado Antes En Amodian Donde está en Pandemonium La zona donde se compra Diez Con el Helio mismo Os puedo enseñar Como extraer Esencias O como extraer Pétalos Que os vale Tanto para Helios Como para Amodian Os digo Que es muy importante Que aquí mezclamos Ya varias guías Es decir Para poder saber Donde conseguir Un die Perdón Un pétalo Hace falta Saber Que esencia Suelta Ese pétalo Y ver En que zona Está La esencia Para ir a extraerla Luego Tenemos que ir a extraerla Pero digo Hay que insistir mucho Ya que tiene Entre un 2 Y un 4% De probabilidades De que Nos den El pétalo A extraer la esencia Yo le he buscado Una de poco nivel Y vamos a ver Si hay suerte ¿Vale? Así que voy a mirar La wiki Y voy a irme A la zona Para que veáis Que si suelta El pétalo Ahora vengo Si vamos a traer Esencia Como he dicho antes Vamos a mirar La wiki De Ion Ya veis Lo voy a poner Enlace abajo Vamos a buscar Los 10 Aquí nos lo pone El wiki Wiki Pétal Ornea Pétal Y aquí el color ¿Veis? El nio pétal Lumine pétal Meón pétal Omble Ornea Tangle Y wiki Ya aquí Según el color Que queramos Vamos a ver Quien lo dropea Vemos aquí el color Es si Que esencia Es la que suelta Esto Yo por ejemplo Venme a por la wiki Y diréis Bueno Como puedo saber Donde está La wiki O esta Planta O esencia Para extraerlo Pues tan fácil Como irnos A una guía Que ya lo expliqué antes Pero que aquí También lo voy a explicar Vamos a usar La página web IonMapProject Vamos a irnos a Google Y vamos a poner Eso De todas maneras Os pongo también El enlace Bueno Pues toda la página De IonMapProject Y es muy fácil de usar Aunque ya tenéis una guía Sobre esto De todas maneras Vamos a verlo en nada Yo Bueno Soy Helio Vivo en Elisea Vamos a darle A Elisea Pero ojo Los Amodian También pueden conseguir Pétalos De los Helio Y los Helio De los Amodian Eso Hay que Hay que Hay que puntualizarlo Vamos a darle aquí A Elisea Y vamos a irnos Por ejemplo A Elden Porque yo sé que el wiki Está en Elden Y aquí vamos a buscar El wiki Vamos a ver Aquí veis Wiki Vamos a darle A View Y vemos que nos pide 110 de esencia Pues bueno Pues vemos que el wiki Está cerca de Manduri Forest Fue tan fácil Como irme a Elden Y irme a Manduri Forest A extraer Esta esencia Hasta que me dé Un petalito Vamos a conseguir Tanto como queramos Para venderlo O para usarlo Con nosotros O repartirlo Con nuestro amigo Veis me a Ion Y vamos a seguir Vamos a ver Si conseguimos Extraer Bueno Yo estoy en Elden Y aquí vemos El wiki Pues ya tan fácil Como darle a traer Y vamos a ver Si tenemos suerte Y nos da Vamos a ponerlo aquí Para ver lo que nos da Wiki Vamos a intentarlo Yo digo Hay que intentarlo Muchísimas veces Hasta que nos dé Lo que queremos Así que yo voy a darle caña Y cuando me consiga un petalo Seguimos Porque esto me va a ir Para mucho 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 Recordad también Que para Digamos Ir más rápido Podemos comprarnos Un sombrerito Esto lo traeis En la guía De extracción Un sombrerito Que nos marcará En el minimapa Los puntos de extracción Yo no lo tengo Así que Voy a ir a ojo Y con suerte Así que A ver si consigo rápidamente esto Ahora vuelvo Bueno Podéis ver Que llevo 37 Y no me ha caído Ni un pétalo He dicho Tiene una probabilidad Muy baja de drop Pero Cae No iba a seguir Porque me puedo tirar aquí La hora Y ya como todo Me puede caer No me puede caer Por eso Vamos a dejarlo Yo os puedo asegurar Que caer Cae Y tenéis La wiki Que he puesto En la descripción En el vídeo De donde Bueno Que Quien dropea Lo que Los pétalos Simplemente Hay que usar El Ion Project Map O el Ion Map Project Y localizar La esencia Que dropea Esto así Es muy fácil Y podemos conseguirlo Y como no Pintar Nuestras armaduras Bueno Ya habéis visto Que es muy fácil Simplemente Pues No hace falta Tener la esencia 1 Es el trator de esencia Para ir a traer Pétalos De las diferentes De las diferentes Plantas Minerales O de lo que sea Para poder Traer pétalos Ya veis Que tienen un chance Muy bajo De drope Pero caer Caen Y algunos colores Están muy cotizados En el broker La otra opción Es comprar los 10 En la tienda O comprar Los pétalos En el broker También podemos Comprar Los 10 Especiales Que están En la wiki Como muestro En la descripción Del vídeo Por Ncoin O conseguirlo En el broker Por los Bounder Pack Que hemos visto Antes En el broker Que vale Un pato Por cierto O por evento Es muy fácil Ya he visto Que es muy fácil Pues darle Un poquito de color A nuestra armadura Y como no Pues bueno Ya veis Como es Habrá quien lo sepa Y habrá quien no lo sepa Y como nota final Os digo Algunas Esencias Si alguna Zona De tracción Dropean Otra cosa Aparte De los pétalos O aparte De los ítems Normales Podemos conseguir Pociones E incluso Armas En Ingrison Por ejemplo Hay un pez Que suelta Una espada De doble mano En forma De raspa Es decir En forma De pescado Rapa de pescado El pescado Sin carne No creo Hueso Buscarlo En hay un database Que seguramente A quien le guste Es a quien vaya Por ella Seguro que si Pero al oro Hay que estar Mucho Mucho rato Lo que es Farmeando Esencias Yo os recomiendo Que aprovechéis Algún evento De No se Que suban El chance De drop De las esencias O algunos Digamos Ítems Algunos Lodas Amulés Que hay especiales Para aumentar El drop De las esencias Porque hay Algunos Que aparte De aumentarnos La experiencia Ganada En las esencias Para poder Levearlo Más rápido También No aumenta El drop Así que ya sabéis Like y favoritos Espero que os haya servido De ayuda A esta guía Y si tenéis Alguna duda Comentadlo Que yo encantado De la vida Os responderé Sin más Hasta la próxima Adiós Come and get it ¡Suscríbete al canal!